Los duques de Sassix compartieron una tierna imagen con motivo del Día de las Madres, en donde muestran los pies de su primogénito sobre un fondo de las flores favoritas de la princesa Diana y un mensaje. De inmediato, la imagen se fue colocando en el gusto de los internautas del mundo. Con una tierna imagen de su bebé, la princesa festejó el Día de la Madre en E.E.U. Meghan Markle, la esposa del príncipe Harry, celebró este domingo su primer Día de la Madre, según el calendario de E.E.U., con una tierna fotografía. Publicada en su cuenta de Integran, de su bebé recién nacido, a Archie. La imagen acumuló más de 560.000 me gusta en pocas horas. De esa manera, los duques de Sassix decidieron rendirle un homenaje a las mujeres que celebran ese día tan especial en diferentes partes del mundo. La imagen, cuya autenticidad fue confirmada por el Palacio de Buckingham, escribió el diario Daily Mail, resultó adorable para miles de personas. En la imagen se puede ver los piecitos de Archie y Harassan ligeramente apoyados sobre la mano de su madre, la exactriz estadounidense. La madrugada del 6 de mayo, la pareja dio la bienvenida a su primogénito, que pesó 3,26 kilos, tras casarse hace un año, en el mismo mes, en el Palacio de Buckingham. Sobre el fondo de la nueva foto hay un homenaje a la princesa Diana, con una alfombra de No me olvides, las flores favoritas de la abuela del bebé Sassix, fallecida en 1997. La foto está acompañada por una cita de la poetiza Najira Wahid, misteriosa autora, cuyos versos Megan ya citó en el pasado. Esta vez, el mensaje envía felicitaciones a todas las madres, pasadas, presentes, futuras y aquellas que aún desaparecidas quedarán para siempre en el recuerdo. El homenaje aparece en la cuenta de Instagram Sassix Royale, pero para los atentos observadores parecería escrito por Megan. De su propia mano, considerada la ortografía estadounidense utilizada y no británica. El último domingo se celebró el Día de la Madre, tanto en Italia como en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y en varios otros países europeos. Pero no en otras naciones de América Latina ni el Reino Unido.